Ok, bien, ahora aquí tenemos entonces la integral de menos 3 a 2 de la raíz de 4x cuadrada más 2x más 10. Lo que vamos a hacer en esta integral va a ser primero factorizar al 4 de tal manera que aquí nada más nos quede x cuadrada. Entonces para hacer eso haríamos lo siguiente, pondríamos nosotros aquí que esto es igual a la integral de menos 3 a 2 y aquí empezamos a factorizar a 4 quedando esto como x cuadrada más 3x más 10 cuartos. Ponemos 10 cuartos porque al momento de multiplicar 4 por 10 cuartos nada más nos va a quedar el 10 que tenemos acá. Entonces vemos esto así y luego colocamos acá diferencial de x. Al hacer esto como se trata de un producto, aquí observan ustedes que hay un producto de 4 por todo esto que acabo de factorizar, este 4 le puedo aplicar raíz y quedaría nada más la raíz de todo esto. Esto es por la propiedad de los radicales, entonces aquí nos quedaría menos 3 a 2 de la raíz de 4 que en este caso sería 2 por la raíz de x al cuadrado más 3x más 10 cuartos, pero 10 cuartos son 5 medios, entonces lo dejamos como 5 medios, de esta manera diferencial de x. Ahora este 2 lo puedo poner del lado izquierdo de la integral, quedando así entonces que la longitud es igual a 2, integral de menos 3 a 2 de la raíz de x cuadrada más 3x más 5 medios, ponemos aquí x cuadrada más 3x más 5 medios. Intentamos hacer este problema paso a paso para que no haya ningún problema más adelante de cómo se obtuvieron algunos datos aquí dentro de la integral o fuera después del resultado, en fin. Entonces aquí lo que tenemos es un integral que si bien lo que tenemos dentro no se puede factorizar, entonces como no se puede factorizar de manera directa, lo que vamos a hacer ahora es tratar de completar el trinomio al cuadrado perfecto, es decir haciendo el método de completar cuadrados. Para ello necesito hacer lo siguiente, vamos a considerar aquí a 3x que es el que tiene solamente la literal x y la vamos a dividir entre 2 y lo elevamos al cuadrado, es decir vamos a aplicar el método de completar cuadrados, entonces vamos a colocar aquí nada más x cuadrada más 3x más 5 medios. Entonces lo que voy a hacer es agarrar a este 3x y voy a dividirlo sobre 2 y elevarlo al cuadrado y esto me va a dar 3 al cuadrado es 9 y 2 al cuadrado es 4, por lo tanto el factor que tengo que agregar es 9 cuartos y si le agrego 9 cuartos le tengo que restar también 9 cuartos, entonces esto nos quedaría de la siguiente forma, x cuadrada más 3x más 9 cuartos más 5 medios menos 9 cuartos, entonces aquí se ve claramente que lo que estoy agregando es 9 cuartos y le estoy quitando 9 cuartos, entonces esto que está aquí se queda como un trinomio al cuadrado perfecto, por lo tanto lo puedo expresar como x más 3 medios al cuadrado, y aquí nos quedaría 5 medios menos 9 cuartos, 5 medios menos 9 cuartos podemos hacer la resta de una manera muy sencilla, multiplicamos al 5 por 2 y al 2 por 2 de tal manera que esto nos queda como 10 cuartos, ahora 10 cuartos menos 9 cuartos esto nos queda como un cuarto, por lo tanto lo que sigue aquí de esta integral sería 2 veces la integral de menos 3 a 2 de la raíz de x más 3 medios elevados al cuadrado más un cuarto, de esta manera todo esto es la integral de la diferencial de x, ahora una vez que tengamos esto ya, lo que puedo hacer ahorita es aplicar el método de sustitución y decir que u es igual a x más 3 medios, por lo tanto la derivada de u sería igual a la diferencial de x, entonces si hacemos esto la integral queda de la siguiente forma, 2 integral de menos 3 hasta 2 de la raíz de u al cuadrado más un cuarto y todo esto por la diferencial de u, de esta manera, ahora este 4 que está aquí puede multiplicar a u cuadrada, o sea hacemos la suma de fracciones en pocas palabras y esto nos quedaría como 2 la integral de menos 3 hasta 2 de la raíz de 4 u al cuadrado más 1 y todo esto lo dividimos sobre 4 de la siguiente manera, entonces esto por la diferencial de u, decimos 2 integral de menos 3 hasta 2 y como es una fracción podemos aplicar tanto la raíz en el numerador como en el denominador, entonces aquí tendríamos 4 u cuadrada más 1 y acá abajo nos quedaría la raíz nada más de 4, pero la raíz de 4 es 2, entonces como el 2 lo tengo en el denominador y este 2 en el numerador, 2 y 2 prácticamente se podrían simplificar fácilmente, o sea este 2 que nos queda aquí y este 4 que se va a convertir en 2 y 2 y 2, lógicamente aquí vemos claramente como se eliminan, entonces nada más nos quedaríamos con la integral que voy a colocar acá, la longitud sería igual de menos 3 hasta 2 de la integral de 4 u cuadrada más 1, de esta manera diferencial de u. Ahora para poder resolver esta integral vamos a hacer uso de las técnicas de sustitución trigonométrica y aquí vemos algunos cambios que tenemos ya previstos para poder hacer en este caso, ahora vemos que la primera por ejemplo que es a cuadrada x cuadrada más b cuadrada es la que mejor se acomoda para esta integral, entonces el cambio que necesito hacer es b sobre a tangente de teta, identificamos primero quién es a cuadrada, para nosotros aquí voy a seleccionar aquí un punto y voy a hacer una llave y voy a colocar a cuadrada para nosotros es 4, por lo tanto el valor de a sería 2, o sea la raíz de 4, b cuadrada para nuestro caso sería 1 y el valor de b entonces sería 1, puesto que la raíz de 1 es 1, y aquí nos quedaríamos con x que el cambio que tendríamos que hacer sería b sobre a, es decir 1 sobre 2, un medio de la tangente de teta, por lo tanto, por lo tanto la diferencial de x sería para nosotros un medio, la derivada de la tangente es secante cuadrada de teta diferencial de teta, de esta manera, ahora esto que está aquí lo vamos a sustituir en esta integral y vemos que nos va a dar, entonces esto lo vamos a ver en el siguiente video.